Rafael Moreno Valle y Eduardo Rivera pusieron en operación la avenida Esteban de Antuñano, cuya modernización representó una inversión de 93 millones de pesos. La obra, que se realizó en una longitud de 5.5 kilómetros, bajo el esquema de aportación peso a peso por parte del Gobierno del Estado y la Administración Municipal, beneficiará a un millón y medio de habitantes. Antes de poner la vía al servicio de los poblanos, ambos funcionarios coincidieron en señalar la importancia del trabajo coordinado y conjunto a favor de la ciudadanía. El gobernador Moreno Valle señaló que la modernización de la avenida Esteban de Antuñano y la calzada Ignacio Zaragoza, que se reabrirá el próximo martes, forman parte de los trabajos que se realizan para conmemorar el 150 aniversario de la Batalla de Puebla. En su oportunidad, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, refirió que el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado trabajan de manera coordinada en diversos temas, como turismo, deporte, protección civil e infraestructura. El secretario de Infraestructura, Antonio Gali, realizó una reseña de las obras hechas y externó un público reconocimiento a las autoridades municipales, federales, así como a los representantes del Poder Legislativo, por sumarse a la realización de los mismos, desde sus respectivos ámbitos de competencia. Gracias. Gracias.